Señor Roberto Duarte, baje con las manos en alto. Está usted detenido por el rapto de un menor. ¿Qué pasa, papá? Tengo miedo. No, no, no tengas miedo, hijo. Tranquilo. Yo lo arreglo. Debe haber una confusión. ¿Cuál rapto? Es mi hijo. ¡Levanten las manos! No, no, no. De verdad, es mi hijo. Aquí debe haber una confusión. Suélteme. Suélteme a mi hijo. Debe haber una confusión. Suélteme. Suélteme. Díganlo a mi papá. Suélteme. Suélteme, estaba aquí abajo. Mateo, todo va a estar bien. Papá, papá. Yo me quiero con mi papá. ¿No te va a decir nada? Suélteme. Déjenlo a la casa. Mateo. Hijo. Yo me quiero con mi papá. Hijo. 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 Gustavo. Gracias por ver el video.